Soy Jesús Emilio, el Chuy Pineda, y esto es... Fútbol y Punto Ecuador igualó a dos goles la tarde de este domingo ante Venezuela por la tercera jornada al Grupo B de la Copa América y sigue sin conocer la victoria en el certamen. Además, el cuadro de Gustavo Alfaro acumula cuatro partidos sin ganar con tres derrotas y un empate. La selección ecuatoriana de fútbol dejó de ser ese combinado intenso y efectivo de las primeras fechas de la eliminatoria a ser un equipo con falta de ideas y llenos de malas decisiones. La Tricolor encontró la primera en un tiro de esquina que culminó con un remate de Ayrton Preciado a los 39 minutos. Sin embargo, en el arranque del segundo episodio, Castillo igualó para Venezuela a los 50 minutos. Posteriormente, Plata puso la segunda para la Tricolor luego de una gran arremetida individual a los 53 minutos, aunque en el tiempo de descuento, Hernández puso la igualdad para la Vinotinto al 90 más uno. La valentía y guapura de la diezmada Venezuela encontró recompensa ante Ecuador este domingo en Río de Janeiro, donde le empató a dos goles sobre la hora en la apertura de la tercera jornada del Grupo B de la Copa América Brasil 2021. En la penúltima jornada del día miércoles, Ecuador enfrentará a Perú en Goiania, mientras que Venezuela descansará y Brasil y Colombia cerrarán la jornada en Río de Janeiro. Mientras tanto, en su quinto partido, Reinaldo Rueda perdió el indicto que tenía desde su llegada a la Selección Colombia. Fue Perú el que le cobró y lo hizo ver mal por momentos, a pesar de haber usado una nómina con mayoría de nombres titulares. Perú desnudó fallas de conexión y aprovechó un par de errores individuales, alguno producto de la mala fortuna para imponerse por uno a dos en el duelo, jugado a alto nivel de exigencia, que acabó con caras nuevas en el campo que, infortunadamente, no hicieron mayor diferencia. No fue un partido fluido para Colombia, que acabó amontonado contra el arco de Gallese, con muchos atacantes y pocas ideas y las manos vacías. Con justicia, ahora hay que buscar el cupo contra Brasil. Casi nada, se enrea las cuentas, pero el panorama en términos de resultados ya no es tan sencillo. Mucho por revisar en las alternativas e incluso entre los indiscutibles en la Selección de Colombia. Soy Jesús Emilio El Chuy Pineda, en Génesis TV 360, televisión a un clic.